Saludos a todos los veñegas. Vamos a echar un ratillo. Hace unos años se dieron a conocer, al menos a nivel general, estas historias de la mitología antigua sobre los Anunnakis, esos dioses que nos vinieron del cielo, al parecer, y están anclados en muchas leyendas de la mitología, digamos, babilónica, de la mitología sumeria y demás. Todo esto es, como siempre os digo, un mundo de cuentos, porque cada autor refleja, digamos, un cuento en esos detalles, esos detalles que unen todas las historias. Planeta X, el treceavo planeta, como el treceavo signo, los Anunnakis, como tantos otros dioses que vinieron de las estrellas, y también con un olorcillo a esa posible creación del ser humano por parte de estos seres, por parte de estos extraterrestres, que hay de cierto, que nos pueden enseñar todas estas historias. Quizá hay que ir paso a paso con todo esto, porque hay mucho que contar, muchas historias, muchas huellas, por todo el mundo, por todo el tiempo. Para empezar, creo que nos podemos colocar, para no tocar esas interpretaciones de unos u otros, digamos, que han hecho sobre, bueno, esos labrados, esas escrituras antiguas, esas lecturas que unos hacen de una manera y otros de otras. Gente especialista que, en realidad, jamás se pondrá de acuerdo, porque cada uno tendrá su verdad, y cada uno tirará, como siempre os digo, un poquito para su interés, para su ideología, para su, bueno, para su meta. Ya digo que nos podemos empezar por una zona en el mundo que quizá es muy conocida por el tema este de, por ejemplo, de las profecías y muchos signos extraños como estos que dejaron, al parecer, estos Anunnakis, ya os digo, por esta zona de Babilonia y demás. Todos habréis oído hablar, o la mayoría, de los Hopis. Los Hopis son, digamos, una tribu, por decirlo de alguna manera, anclada en Estados Unidos. Es una zona en la que, por ejemplo, están acompañados de otras tribus, digamos, en esa gran zona, que une, quizá, varios estados, como Utah, Arizona y Nuevo México. Estos Zuñí y estos Hopis, por ejemplo, que habitan en estas zonas, son, quizá, descendientes de unos muchos más antiguos. Ya digo que Estor Hopi y sus profecías, sus labrados en esas piedras que, bueno, nos asoman, como siempre, a esas historias, como, ya os digo, como estas historias de los Anunnakis, estas historias que nos reflejan siempre Sirio, las Pleiades y demás historias que, ya os digo, siempre resuenan en todas las culturas. Estos, digamos, Estor Hopi tienen diversas, digamos, profecías, diversas historias. Unas de estas historias reflejan a esos, digamos, seres que vinieron en platillos voladores, por decirlo de alguna manera. Estos platillos voladores que, bueno, quizá podemos ver luego en historias por todo el mundo. Recordad, por ejemplo, estas historias de los Budas, de los acantilados de los Mil Budas, esas cuevas de Mogao, esas cuevas de, bueno, todas estas cuevas que hay, como siempre os menciono, por esta parte del desierto del Gobi y demás. Escenas como estas nos ponen en la pista, bueno, de esos platillos que quizá nos contaban también los Hopi. Esos platillos en los que esos, bueno, digamos, Budas, por decirlo de alguna manera. Aunque ya sabéis, en cada cultura quizá se les nombraba de un nombre. Chamanes, magos, brujos, dioses, diablos. Ya digo, lo que sí es cierto es que aquí los veis, representados con esos platillos voladores, con esas, bueno, quizá incluso llamitas que, o formas que, bueno, denotan una forma de impulsión de esos platillos para elevarlos hasta eso, hasta volar por encima de las nubes, como veis. Pinturas, labrados, esculturas, todo nos deja las mismas señales. Estos seres de la antigüedad, que como veis, volaban en unos platillos propulsados por algún tipo de energía que nada tiene que ver con, bueno, con esos hombres que empezaban a manipular el fuego para calentarse y quizá para, dicen, bueno, empezar a hacer la comida de otra forma. Ya sabéis, con fuego. Y como os cuento, no es solo en China, en la India, por ejemplo, estas escenas son de un templo de Sri Lanka, o sea, otro país asiático en los que vemos, bueno, las mismas escenas, esos budas asentados en, bueno, en esos engendros en los que, bueno, luego vemos que volaban. Libros, esculturas, grabados, señales y huellas que nos dejaron los pobladores de la tierra, los pobladores, los antiguos pobladores de la tierra. Quizá esos que, bueno, sus costumbres, su cultura, su sabiduría y, bueno, todo lo que tenían a su alcance era muy distinto de quizá lo que nos han contado o al menos de una parte de ellos. Ya digo que en esta zona, digamos, de estos estados que os estoy mencionando, UTA, Arizona, Nuevo México, donde diversas culturas como ya os digo, como estos Hopi o tribus como el Orzuní se asientan y sobreviven hoy en día como pueden, pues, antiguas culturas nos dejaron también huellas que quizá son las que han llegado por eso, a esos Hopi, esas historias, esos grabados que tienen en la piedra con numerosos artilugios, siempre relacionados con los movimientos de las estrellas y el cosmos. Los Anasazi, una gran cultura, ya digo, que según investigadores unos u otros, pero que la podemos encontrar quizá hasta más allá de 8 o 10.000 años, nos han dejado un gran labrado petrio, un gran labrado siempre relacionado con esos movimientos de las estrellas, con la astrología, monumentos increíbles, imposibles, tan bellos y tan perfectos como los podemos encontrar en Egipto, en el Imperio Mesoamericano, hay innumerables zonas donde podemos ver estos, digamos, estos restos de la antigüedad. Ya digo que estos Anasazi, cuyos símbolos dicen, al menos eso nos cuentan, dicen que hoy aún no los han, digamos, descifrado la ciencia oficial y también, como os digo, estos monumentos relacionados con la cosmología y demás, nos dejan historias muy concluyentes, porque daros cuenta, por ejemplo, en Nuevo México, si recordáis esa historia del niño de las estrellas, el niño de Starchild, ese, digamos, personaje que, bueno, con un cráneo muy difícil de entender a simple vista tan solo, pero que luego con las pruebas que, bueno, numerosos investigadores entre ellos o quizá el JoyPie y su equipo han sido los que más han, eso, incitado el trabajo en este, en este asunto y han descubierto, bueno, pruebas que nos declaran, o sea, sin ningún género de duda que, bueno, ese cráneo nada tiene que ver con, digamos, algo de este planeta o al menos solo de este planeta, porque aunque, bueno, tiene componentes que podemos encontrar quizá en, digamos, en la Tierra, en los componentes de la vida humana, o sea, de la vida de la Tierra, tanto humana como de cualquier otra especie, pero hay componentes, elementos, que al igual que esos símbolos de los anasacios, o sea, hay componentes químicos de ese cráneo que la ciencia hoy en día no sabe lo que es, no lo puede analizar porque no sabe lo que es, o sea, son elementos desconocidos para nuestra avanzada ciencia, dicen. Ya digo que hay mucho que añadir a todas estas historias. En este Nuevo México, por ejemplo, también hay una zona, una zona muy particular en la que aparecen, digamos, unas escenas de petroglifos o de grabados, pinturas y demás, bueno, que te dejan la piel de gallina, por supuesto. Hablo de Chaco Caño, en Nuevo México. Dando una vuelta por toda esta zona de los anasacios podemos encontrar, bueno, monumentos, zonas arqueológicas como esta, zonas que nos muestran que quizás nuestros antepasados poco tenían que ver con quizás esos que trabajaban todo con esas herramientas de piedra y tenían como conocimientos, bueno, apenas, bueno, para poder sobrevivir. Vemos que el conocimiento que tenían de la arquitectura, la arqueología, bueno, como veis, la rueda y los movimientos que podían hacer o las estructuras que se podían sacar a partir del círculo, esa, bueno, esos calcos que hacían de los movimientos de los astros, quizás hace mucho. estos grabados que estamos viendo los podemos encontrar en una zona, ya sabéis, dentro de esta misma zona que estamos hablando, en Sego Canyon, unas esculturas, o sea, unos grabados, unas pinturas que nos dejan, ya digo, bueno, algo de duda sobre qué veían esos antepasados nuestros, si veían antílopes y pintaban antílopes o búfalos o bisontes, de que pintaban este tipo de seres, este tipo de personajes, ¿qué pintaban? ¿Qué estaban reflejando nuestros antepasados? Una de las cosas que podemos ver de todas estas pinturas, todos estos grabados, es que tienen una estrecha relación al margen de que, bueno, como veis, su fisonomía poco tiene que ver con un ser humano, esos demonios, ya veis, con antenas, con cuernos y siempre también, como veis, a ambos lados con las serpientes, o sea, si se os dais cuenta, parece que estamos viendo un poco un caduceo, las serpientes a los lados y el personaje en el medio, nos recuerda a personajes como Asclepio, Thoth y demás. Dentro de la misma zona podemos encontrar este tipo de, digamos, de dibujos, de gráficos, en un gran mural en Horskanen, un mural que tiene más de 60 metros y casi 5 metros de altura y en los que podemos ver personajes de distinta índole, todos ellos, como veis, con algo diferente a lo que el ser humano de aquellas épocas debía ser y debería de haber visto. No creo que la imaginación le diera para pintar este tipo de robots. Además, este tipo de seres, este tipo de seres con estas cabezas raras como todas las guanyinas que podemos ver en todo el mundo, siempre nos reflejan ese algo distinto de, ya sabéis, incluso, si podemos ver algunos personajes en los que sus cabezas las podríamos incluso identificar quizá con ese Starshills o el niño de las estrellas, esas cabezas, bueno, que son muy anchas de arriba y bueno. Si en Sego Canyon ya veíamos, bueno, esa especie de personaje extraño con esas dos serpientes a los lados aquí vemos grabado dentro de este personaje aquí veis que hay distintas figuras extrañas ya os digo que parecen flotar con como quizá esos platillos voladores quizá otros digamos otros ingenios voladores que tuvieran otro tipo de seres pero ya digo con extrañas cabezas todos parecidos como si fueran robots incluso ya digo aquí veis como aparece de nuevo ese caduceo esas dos serpientes a los lados en este ser de la izquierda y nos muestra quizá que todo en la antigüedad está conectado pero a un nivel mucho mayor de lo que pensamos y como os cuento hay diversos sitios arqueológicos por toda esta zona todos con las mismas directrices todos con los mismos mensajes todos con esos personajes extraños grabados en la piedra durante miles de años todas estas esculturas todos estos monumentos increíbles que nos quieren decir quien o que vino eso del cielo o de donde vino que hicieron esos personajes con bueno lo que había aquí que hicieron con la vida que había aquí la manipularon la cambiaron vemos que todas estas señales aparecen por todo el mundo por ejemplo nos podemos ver nos podemos ir a Argelia a África quizá la zona aunque ya estáis viendo que en esta zona ya digo del río Colorado hay un gran un gran una gran extensión de bueno de monumentos y de zonas arqueológicas increíbles pero ya digo uno de los sitios quizá donde más digamos guanyinas donde más representaciones de estos personajes podemos encontrar quizá en Argelia una zona en la que ya ha habido muchos investigadores muchos visitantes que han delatado innumerables bueno ya digo pictogramas de este tipo ¿qué dibujaban? ¿qué querían representar con estos personajes que claramente se ve como vuelan? claramente se ve como parece que tienen una especie de alas una especie de cuernos ¿qué representaban? ¿qué tipo de seres convivían con nuestros antepasados? y que quizá aunque están representados en todas las culturas del mundo bueno las élites nos las ocultan porque daros cuenta que todas estas historias todas estas señales jamás nos las cuentan en la escuela los libros de texto de la educación a la que nos guían en unos u otros sitios jamás aparecen estas historias estos grabados y jamás nos cuentan la verdad por supuesto dentro de las imágenes que nos podemos encontrar aquí en Tassili quizá la más digamos la más increíble sea esta aquí vemos como quizá uno de estos seres con bueno con esas escafandras esos cascos esos cascos que les ocultan la cabeza por algún motivo quizá por la respiración quizá por mostrar algo que bueno los demás no comprendieran y que eso les hiciera de respetarlos y asustarlos ya digo que aquí vemos como hay parece como bueno una figura que podemos interpretar como algún objeto algún objeto que bueno porque no podría ser un objeto volante o algún tipo de bueno de estancia por decirlo de alguna manera a la que bueno ya veis este personaje conduce a un grupo de lo que parecen mujeres historias que no bueno nos detallan y nos recuerdan innumerables bueno esas historias daros cuenta que todo el tema este que estamos viendo el caduceo hemos visto varias representaciones que bueno pueden señalar ese caduceo y que nos muestran como esa manipulación como empezamos al principio hablando esa manipulación o posible manipulación del ADN humano por parte de unos seres digamos diferentes a nosotros bueno están ahí esas pruebas están ahí desde hace mucho quizá hay que ir simplemente eso ir desmenuzando pruebas ¿Quién nos hizo? ¿Quién es ese Dios creador del humano? ¿De qué forma nos crearon? Nos crearon manipulándonos genéticamente hoy en día podemos ver como bueno la manipulación genética la clonación incluso hacer híbridos de cualquier cosa tanto de animales como de plantas es una ciencia bueno al alcance de cualquiera científico con unos poquitos medios y unos poquitos conocimientos como vemos todo esto sucede en todo el mundo no creáis que es bueno en una zona de aquel o el otro desierto ya sabéis siempre en estos desiertos de Arizona Nuevo México esos desiertos del Gobi en China esos desiertos que podemos ver por todo el mundo en Australia en Argelia todos llenos de innumerables pruebas de esos seres que habitaban con nosotros vinieran de donde vinieran procediesen de donde procediesen tenían digamos unos conocimientos y unas estructuras muy diferentes a lo que bueno esos hombres de las cavernas que había quizás también en aquellas épocas pudieran tener y si nos vamos a Japón tenemos la misma historia aquí tenéis los famosos dogus esas estatuillas que bueno representan figuras extrañas con indumentarias extrañas y por supuesto eso fisonomías extrañas y siempre lo mismo aquí veis con estas cabezas tapadas estas especies de escafandras por decirlo de alguna manera ya sabéis que nos muestran con todo esto que quiere decir estos personajes que venían con bueno quizás no podían respirar en este ambiente o quizás ya sabéis una forma de esconder lo que de verdad eres es meterte en una funda ya sabéis como decíamos los albañiles el mono iba por dentro lo de fuera era bueno la funda del mono una de las cosas curiosas ya digo de estos dogus es que podemos ver que tienen como muchos una fisonomía como un poco extraña como si fueran mujeres o sea con las caderas más anchas las cinturas más estrechas muchos de ellos señalan los pechos algunos incluso demuestran quizás un embarazo ya digo es como muchos de digamos de los detalles que nos muestran los investigadores los científicos quizás nos dicen que son representaciones de esas diosas de la antigüedad esas diosas de la fertilidad del nacimiento y demás quizás por ahí hay que empezar a buscar ya digo que curioso todo este tema de las diosas de la fertilidad quizás esas diosas madres de la antigüedad daros cuenta que si empezamos a buscar resquicios por todo el mundo nos podemos ir aquí a Europa en Europa quizás podemos encontrar pruebas de esos personajes con esos cascos esas cabezas que bueno no reflejaban lo que había dentro ya digo más o menos en la misma época que se descubrió el niño de las estrellas el niño de Starchis ya digo aquí en Europa en Austria se descubrieron entre otras bueno entre otras pruebas arqueológicas unas estatuillas muy curiosas la avenur de Willendorf que le llaman a esta avenur es una Venus muy particular quizás esta estatuilla ya digo encontrada en Austria a principios del pasado siglo tiene que ver algo con todas estas historias tiene que ver algo esta cabeza tapada esta cabeza anónima con todas estas figuras que nos muestran con esos ojos vacíos como si fueran pozos con esas cabezas bueno rodeadas por lo que podíamos considerar hoy incluso cabezas de robots o cabezas de demonios por decirlo de alguna manera tendrían algo que ver estas ya digo estas diosas madres con todos estos personajes quizás la manipulación digamos genética deba de ser llevada por supuesto por por alguna madre y quizás de algún modo todas estas historias estén relacionadas con todo esto los anunnakis todos estos petroglifos las diosas madres el ADN humano iremos viendo iremos viendo si nos damos cuenta estatuillas como esta de esta Venus de Willendorf y otras bueno digamos de fisonomías parecidas o relacionadas hay por todo el mundo y muchas de estas estatuillas están bueno ya comprobado porque hay innumerables pruebas de datación hechas con eso con innumerables formas y todas ellas demuestran que quizás vayan al menos más allá de los 26, 28, 30 mil años o sea estas esculturas poco tienen que ver esto esta sabiduría que podían tener y estas habilidades que podían tener estos antiguos digamos ancestros nuestros quizás poco tengan que ver con esas hachas y esas herramientas esas lanzas de piedra que nos muestran porque con esas herramientas si hacían esas herramientas evidentemente no podían labrar este tipo de digamos de utensilios este tipo de de figurillas este tipo de labrados y grabados todo esto es muy curioso pero ya digo que ver las historias de las estatuillas de las Diosas Madres también nos lleva a esas Diosas de la fertilidad esas Diosas del nacimiento quizás como la misma Mamá Gea esa Gaia que quizás sea la gran madre de todo podemos ver ya digo innumerables historias que nos asoman a ese mundo de los Anunnaki como empezamos a decir esas razas que dicen restilianas esas razas bueno que podemos identificar relacionadas con siempre con la misma triología de animales que suele haber en todo el mundo digamos por decirlo de alguna manera el león o similares el felino la serpiente el dragón o similares y como no el águila el halcón o similares siempre relacionados todos la mayoría de los dioses están relacionados ya digo con esas mismas tres esos tres mismos personajes pero que hay detrás de todo esto daros cuenta que hay dioses de la antigüedad que nos muestran increíbles formas de ver todo esto que representaban todas estas figuras siempre estos personajes casi siempre alados casi siempre con las mismas digamos herramientas en las manos desde Egipto Babilonia el imperio maya siempre relacionados los felinos ahí veis los felinos los búhos las serpientes que quieren decir todas estas historias el ADN el caduceo siempre relacionado todo con el mismo tema ya digo que siempre que nos muestran un poco todos los temas estos de las diosas madres y demás pero que es en realidad lo que crearon a la raza humana a todas las razas de la tierra o eso o a la propia tierra que nos demuestran todas estas historias que era una diosa madre eso creadora del humano o una diosa madre creadora bueno de la naturaleza de las mismas estaciones como esa diosa Nut que podemos ver en bueno en las leyendas en las historias eso en la historia egipcia esa grande que parió a todos los dioses esa gran diosa del mismo cielo creadora del universo y que como alguna historia bueno menciona que la puedes llamar Astarte Artemisa Circe como tú quieras la puedes llamar de mil formas pero hay solo una que es la real quizá esa Isis esa que quiso recuperar un ser perdido aquel Orión aquel Orión que fue partido en 14 trozos y de los que solo pudo recuperar 13 ya sabéis el símbolo número 13 el planeta número 13 el trozo número 13 siempre quizá esperando ese 14 que la haría completada seguro que este dibujo está bueno y esta imitación a ese dibujo que aparece en el en un libro en el código Goinich es bueno familiar para muchos de vosotros este código que al igual que pasa con la mayoría de los secretos de los libros de la sabiduría que hay oculta está en manos de grandes sociedades por decirlo de alguna manera secretas porque daros cuenta que esta digamos universidad de Jakes arrastra digamos un gran número de información que la relaciona con los temas del ocultismo y demás que ya sabéis ya iremos viendo pero ya digo que esta universidad de Jakes es digamos la poseedora del libro que bueno más o menos ya sabéis podéis ver el libro que es donde veréis las fotos como son y demás estos son simples digamos dibujillos para que los podáis ver un poquito y ya digo que esta universidad de Jakes al igual que por ejemplo pasa con todos los manuscritos estos gnósticos del mar muerto Nahamadi y demás pues bueno que están en manos del museo Rockefeller o sea son instituciones que jamás a las masas les van a revelar ningún secreto porque son suyos si daros cuenta que cualquier empresa que por ejemplo la tecnología de hoy en día con los móviles y demás de que descubre algo pues lo guarda con celo y demás pues imaginaros todas estas informaciones ya digo que en este digamos en este código Boinich podemos ver quizá también un reflejo de toda esa manipulación todo lo relacionado que puede haber en el mundo de esa creación del ADN humano esa creación incluso de la tierra esas diosas madres esas mujeres que vemos bañarse en lagos de diferentes calidades en este código Boinich incluso podemos ver como muchos investigadores han digamos hecho la digamos la suposición de que todo esto podía ser en realidad el montaje de como se fabricó cada órgano del ser humano o sea hay muchas fotografías de estas en las que aparecen con una serie de cañerías una serie de bueno de figurillas de mujeres en las que nos demuestran con dibujos que eso puede ser el tema del oído otro puede ser el tema del corazón o sea cada figurilla de estas es como si mostrara la creación por parte ya digo de una u otra mujer de una u otra diosa madre de cada órgano cada receptor cada parte que nos compone son innumerables historias pero ya digo que todas relacionadas y todas también van a lo mismo que es lo que estaban creando al ser humano a la tierra a la misma vida en general estos personajes quizá ya digo como en este código boinish también una imagen parecida a esta aparece y la que vemos que bueno esa tierra esa gran tierra esa mamajea esa gaia ese gran ser quizá que es lo que se estaba creando y esa serpiente de la tierra que se ve rodeándola por todos lados quizá este código boinish también esté relacionado con todas estas mismas historias daros cuenta que la serpiente de la tierra enfrentada desde numerosas leyendas del imperio maya o ese Thor contra esa serpiente misga toda la mitología de la antigüedad todos los dioses y sus historias de la antigüedad y todo un mundo que iremos desmenuzando paso a paso ya sabéis que bueno aunque quizá he tenido una época en la que he estado subiendo mucho material de este tipo de bueno digamos por decirlo de alguna manera sobre las plantas y demás y cosa que no dejaré porque seguiré subiendo remedios y temas de las plantas y demás pero sí que me anclaré un poquito más porque creo que ya hay suficiente material hay mucho material ya les digo sobre autosuficiencia tanto de la prima como de innumerables plantas y remedios y aunque ya digo iré tocándolo sí que empezaré ya a tocar estos temas un poco digamos un poco mejor porque desde el principio bueno quizá empecé a tocar estos temas como todos los canales los dos que me han cerrado con miles de de suscriptores ya sabéis el material que se tocaba era todo este tipo de temas ya sabéis que hay que ir tocando todo poco a poco y bueno para empezar con esta nueva historia que empezaré a contar pues hoy hemos empezado por aquí creo que ha sido interesante tocar todo este mundo bueno de la antigüedad todas estas cuevas ya digo que hay muchas 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 más muchas historias muchas leyendas que podemos ir tocando poco a poco y espero contar con vuestro eso con vuestra atención y que estos vídeos empiecen a bueno a formar un poco más parte de lo que es este grupo que estamos formando y eso que os cuento siempre muchachos que somos uno al igual que esta gran gaya venga soy otro tú chau chau